Bueno, partido ya sí es trascendental, ¿no? De un rival, pues otra vez muy éxito. Sí, es el mismo contexto de partido del Sevilla, idénticamente igual. Lo único que dos semanas, 15 días después, un rival con tres puntos menos que tú, que está marcando los puestos de promoción y de ganar el partido, pues sería abrirle seis puntos y un gol a verano a tu favor y sumar 33. Al final creo que sea un partido importantísimo. Si al otro día hablábamos que era el partido más importante de la temporada del Sevilla, pues este lo supera. Y a medida que vayan pasando los partidos, lo irán superando en cada partido, porque esto va a ser una lucha hasta el último momento y cada vez que se acortan los partidos, pues toda la partida toma más trascendencia. ¿Cómo es este Villano Mésar? Que era allí, ganasteis, con tres, con una ropa. Sí, y a raíz de ahí, pues de ese partido, pues tuvieron un cambio de técnico y desde el cambio de técnico, pues el equipo es otro distinto. No es que con el otro entrenador fuera peor, sino que ha cambiado todo. Han sacado muchos puntos. Es un equipo muy rocoso, muy bien armado, difícil de jugar, muy difícil. Saben perfectamente a lo que juegan. Es un equipo que se expone poco, muy físico. El balón parado son bastante importantes. Y al final, si veis sus resultados, pues el mismo Sevilla en la Copa del Rey, pues necesitó 180 minutos para hacerle un gol y fue de penalti en el Pizcuana a última hora. Al final es un equipo bien optimizado, que le saca mucho rendimiento y contrata también. Un equipo con mucha experiencia. De hecho, muchos de esos jugadores en los últimos años han hecho dos promociones de acción a segunda divisional. ¿Y tu equipo cómo está, Juan? Porque no lo conocemos. No sé, si me amplías la baja, pues me lo dices. Amplías con Juan Ra, con San José, que no puede jugar, John Sá, que tampoco. No sé si... Esas tres bajas, las dos por lesión, de Juan Ra, que va a ser para el día de la temporada, y John, que todavía le falta un poco, y la baja por su acción de Sergio San José. Lo demás, buenas condiciones y, bueno, con ganas de... Pues bueno, que sabemos que es un partido importante. Vamos a darlo todo el domingo, a ver si hacemos las cosas bien y si nos salen las cosas para poder quedarnos dos, tres puntos, que serían muy importantes, porque ahora faltan pocos puntos para conseguir el objetivo, pero aún faltan. Y cada partido que ganas es un paso de gigante hacia delante, ¿verdad? Ahora vamos, antes de un detalle positivo que vimos en Sanlúcar, los globos verdes y blancos al comienzo. No sé qué ambiente te esperas, y esperas un ambiente hostil como hace 15 días, o no, o se puede hacer algo para que eso cambie. No, no sé. No sé el ambiente que espero. Es decir, yo voy a centrarme en hacer las cosas bien en el partido e intentar sacar el once que mejor quiera yo que es para el partido y después llevar la dirección de partido de la mejor manera que pueda. Y los jugadores igual. Yo estoy seguro de que nuestra afición nos va a apoyar, porque la afición de Calavera es buena y siempre está con el equipo. Y yo espero que seas conscientes de que son una parte importante de esto, que al final un equipo sin su afición no es nada. Y el partido es difícil, importante, las dos cosas. Vuelvo a repetir, va a ser un partido feo por muchas cosas. Por lo que ahora jugamos, porque el rebate no te permite nada, porque el campo tampoco te ayuda a poder hacer un juego combinativo desde atrás, muchas situaciones que hacen que vaya a ser un partido difícil, un partido de detalles, un partido... A lo mejor te estoy diciendo esto y después abre el partido por un lado o por otro y resulta un partido abierto, ¿no? Pero al final, viendo lo que este equipo hace y lo difícil que es, pues te va a hacer un partido muy difícil. Te van a apretar mucho, no te van a dejar jugar apenas. Y pues es un equipo que tiene futbolistas buenos. Tiene futbolistas buenos y que se va a jugar al fútbol también. Y al final el partido es complicado por muchísimas cosas y yo estoy seguro de que la afición es consciente de ello, que no es perder. Un partido fácil porque sea un equipo que lleva tres puntos menos, el Sevilla no lo fue, pues este es igual. El mismo calco de partido, lo único que me veré con un equipo de chicos jóvenes como la Sevilla, con un equipo hecho y de gente muy experta. ¿Qué manera no sienten que este partido, como los dos anteriores en casa, son plebiscitos sobre tu cargo como entrenador? No, mira, yo de eso no quiero ya hablar. Si es que al final yo me tengo que dedicar a hacerme un trabajo e intentar ganar los partidos que se jueguen y ya está. Es que al final me meto en un terreno que yo si el otro día me preguntasteis nada, no me hubiera preguntado nada después del partido tampoco hubiera dicho nada. Lo acato y se acabó. Me preguntaste y dio mi opinión, pero no, no lo creo así. Al final yo creo que la afición va a estar con los chicos y que les va a ayudar, porque siempre lo han hecho así. Yo llevo cinco años aquí, independientemente de ciertas situaciones que hayan ocurrido últimamente, la afición de Talavera cuando ha tenido que estar ahí ha estado siempre, en situaciones y partidos importantísimos. se me ha visto el Prado lleno y el Prado ha ganado el partido muchas veces. Hablo de los acentos, hablo de los partidos de Copa del Rey, hablo de muchos partidos. Y es una afición grande y va a estar a la altura del partido. Seguro, porque además es necesario. Es que no quiero entender que la afición es vital cuando te estás jugando muchas cosas. Y después, la temporada está ahí, quedan 13 partidos, queda muchísima temporada, muchísima. La temporada ha ganado el domingo aquí. Y el objetivo, hay que sufrirlo, hay que trabajarlo. Y esto va a ser largo. Largo para nosotros y para todos los equipos. Si veis el corte, la clasificación está hecha ya. De Jumilla para abajo. Esos son los 10 equipos que de ahí van a salir 4 descensos y una promoción. De ahí para arriba creo que incluso el Marbella que lleva 34 puntos no va a entrar en esta lucha porque de hecho es un equipo que está sacando muy buenos resultados porque se ha reforzado con jugadores de superior categoría y ya tenía una gran plantilla. Y de ahí para abajo van a estar los puestos que van a luchar. Y el que más fuerte sea mentalmente, el que más unido esté, el que sepa capaz de competir en la adversidad, de saber entrenar las semanas que se haya perdido, de estar unidos, de ser fuertes, de crear esa unión en todo. Cuerpo técnico, plantilla, afición, todo. El que armonice eso es el que va a conseguir, el que más fuerte sea mentalmente. Porque esto fácil no es y no lo vas a solucionar ni en una, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro semanas. Ni nosotros ni ninguno de nosotros también. ¿Le das chance a Talavela para engancharse a esos de arriba? Si en 30 puntos... Bueno, estamos en una posición, todo dependería de que cojas una racha. Depende de una racha, pero claro, es que como en el fútbol es tan presente todo, solo piensas en centrarte en el partido del domingo, que es vital, y sacar el máximo rendimiento de ese partido. Como podamos, el máximo rendimiento de ese partido. Y que después fueras capaz de enlazar victorias. Bueno, el domenito hace tres semanas estaba como el Almería y el Málaga. Lo dábamos como un poco, que va a ser muy difícil. Han rachado tres victorias y ha salido. Ha salido de ahí, ahora está como opciones de salvarse. Bueno, pues esto es así. Pero vamos a centrarnos únicamente en el partido del domingo, que es difícil y es importante. Y si lo solventamos, pues habré mandado un pasito importante hacia adelante. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.